Vamos a bailar este tema de las poblanitas sabrosas Cucucumbia Este tema sabroso ya más titulado La Cumbia de Patricia Este tema se lo vamos a enviar para mi canal Elisa Cucucumbia Todos los chocos reguer... Chocos guerreros de corazón Vamos a bailar Cumbia de Patricia Échale Elisa Y los chocos guerreros el famoso metal Vamos a bailar Patricia como mi vieja Vamos a bailar que sabor Escúchala Chévere que chévere que chévere Llegó a mi canal Elisa La banda de las Zambandas Chiquillos Azuelas Esta noche de corazón Chivo Fuautre Chespan Malditos hippies Claro, malditos hippies de corazón ¡Oh, oh! Esta noche en la familia Tapamungia Ya lo hice, vino yo que a mi compadre Álvaro Esos dragones de San Trafelito Coman chévere que chévere que chévere El proyecto llamado Plan Cuache Salva días como yo La otra pinche goza Échale mi cibis Cucucumbia Vamos a bailar Sa, 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 sa Todo el barrio pobre Manuel y mi compadre Rafa Betty Merari Los hitos y los tierros del barrio Chivo Caricia Cebotis Inseparables peluches de guerra Para la sección amarilla de las mujeres Ya nos acompaña mi compadre Chalanillo Vamos a bailar Puro cariciero de corazón Pechugas y su famosísima jirafita Esa noche de corazón Toda la pata de placer La organización Patrick Mines El famoso Luqui, Luqui, Luqui Para chicles de anita manilla Adicta al hueva Nadia estrellita del sabor Cholobato, locos, arielitos, chavitos, caribial Tóxicas, ara, pane, pane Caricieros de corazón Sa, sa, sa Mi compadre el famoso Pitujo Y mi maria dos mil Esa noche de corazón De sabor Para el tini, el toshin, sacabredito, metosla Y vamos a bailar Y en tres huevos Caricia A que pilla quemado Con la voz de anilla salud Para mi pequeño nabo Mi amor Adri de pata del cuate Todos los niños sin nombre Siempre caricieros de corazón Chévere lo que chévere lo que chévere Ya llegó mi canal El Bubus de Cuauhtrancigo Que pinche milagro Mi Bubus Abrazo Escúchala Ya está bailando mi compadre No hay, no hay Toda la gente de las almas Es Guadalajara Esa noche Vamos a bailar mi compadre Luisito Los niños conga Mi señor San los reyes La dicha y salsa Para el patil y sus amores Pau Piri, Daniel y su pequeño César Por organización Chúper congueros Esa noche caricia De corazón Ellos son como Don Piter Otra pinche cosa La maña que grima La maña que siente Es que la rima Lúgues de minerales La zona sur El vino muerto Arba Peluchina Silla Máquinas Chitana Paraón Otra cosa El río Olimpia Tarras Pichimani Artilla Nero Sabora Saborita Chabacos N.C. Adenito A la doce Chicas de la zona sur Fresa Lexi Mi comadre Vicky Cumbia Vamos a bailar Esta noche niños Identidad de strip zombie De Gigi Mi comadre Famoso fiebre Vean la jena La nena Y el búho De por vida Sa Sa Brica que brica Bota que bota Llegó la gran familia De niños malos Y sucas de matamoros Malditos capulas Pervos locos Niños sin amor Las malditas ranas De la noche Son Pedrito Yacu y Tralman Para el bobo Rollas y el alenqui Erick y el Luriel Ese coño Chimodín Y el puerco Llega Oce Arge Chariz Checo Gonzalo Tillo Chilaco Navarro El pano Ayas Mi compadre Aldo Y el famoso Vaca Pajarra Chiquifrito Lágrima El chillo Mi compadre El famoso Changoleón Como mi primo Para el moche Y el famoso Abreve El burra Siempre la bandita Renece Cansado El chero De la popular Para la linda Yis Y la linda Mar Chitas Meyer Salsera Rubio Tito Yaferra Los que Sobrinos Salsera Cataricia Vamos a bailar Como dice Escúchala El conejo Los niños Plus La banda Desde Pesola Chévere 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 Luzi Jaibito Jipi María Chica Samurai Chica Sensación De corazón El cebollo Cebollitas Mocho Desde el acheto El gustavo De tres cruces El dami Y el rubio Sobrinos Salsero Para Mayra Unidad Universitaria Álvaro De Tlapas A Luis Segundo Yocas Saboracariciaron De corazón Barrio De la Merced Todos los piñas Del centro Vamos a bailar Entre hermanos Primos Y amigos Una organización Hicimos Super congeros Así nos pusimos El fantástico Sonido Caricia Es otra Cosa Vamos a bailar Como dice Toda la banda Del bocho rojo Encarnar El famoso Güero Laurita Yami Y el bloque El famoso Vacas Patisco De mis amores De esta noche De corazón De sabor Mi compadre Mi compadre Mi compadre Los famosos Milines De la salsa Ya se va Ya se va Scribzombie Valviebre Llamándose El comido El nato Se ve Mi compadre Yiyin El búho Nena Juniors 87 La banda De Guadalupe Hidalgo Nena De la música Del búho De la música Nena De la música ¡Gracias!